¡Ahora sí! ¡Esto ya es oficial! Ya no es un rumor, ya no es un chisme, una especulación, una teoría, nada. A casi tres años de una súper escandalosa relación, donde las polémicas estuvieron más que presentes, Gabriel Soto e Irina Baeva acaban de anunciar su compromiso oficialmente. Este es el Muro de la Fama, aquí te platicaremos de absolutamente todos los detalles. Hoy más que nunca no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Vaya, 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 no sabemos si alegrarnos, ponernos tristes, hay tantos sentimientos encontrados. Esta pareja fue relacionada sentimentalmente desde el 2017, cuando ambos estaban protagonizando dos proyectos, uno en teatro y otro en televisión. Ambos siempre negaron que existía algo entre ellos, debido a que claro, el actor seguía casado con Geraldine Bazin. Geraldine platicó en su momento que ella comenzó a notar comportamientos y publicaciones en redes sociales raras, lo que la llevó a descubrir el verdadero asunto entre ellos. La también actriz comentó que la intención que tenía Irina Baeva es que Geraldine se enterara de que entre ellos sí existía algo, y por supuesto, hacerle mal a la actriz. Cuando Geraldine le pregunta a Gabriel Soto, ¡Oye, pues qué onda con esta! El actor, así de fácil, así de sencillo, le dijo ¡Solo es un consuelo o la veo de vez en cuando! Por supuesto, Geraldine Bazin tomó la decisión de divorciarse de él. En febrero del 2019, todo salió a la luz. Presumiendo su amor en la revista Hola, Gabriel Soto e Irina Baeva le gritaron su amor a los cuatro vientos. Esto, por supuesto, impulsó a Geraldine Bazin a contar toda su verdad, ventilando la infidelidad por parte del actor y las actitudes de la modelo rusa. A través de redes sociales, Gabriel Soto e Irina Baeva nos dan este tremendo anuncio, el cual de hecho negaron hace un par de meses. Tanto Gabriel como Irina publicaron la misma imagen. Ellos aparecen abrazados, mientras que Irina Baeva está presumiendo su anillo de compromiso. Los dos describieron esta fotografía con simples palabras. Dijo sí, dije sí. De acuerdo con esta misma publicación, ambos actores se comprometieron. El 25 de octubre del 2020, justo después de que Irina regresaba de Nueva York. Esta noticia llega justo después del escandalazo del video íntimo de Gabriel Soto, el cual provocó la reacción de más de un millar de personas, entre las cuales destacan, por supuesto, Irina Baeva y Geraldine Bazin. Geraldine dijo que esta acción por parte de su exesposo era vergonzosa y que le daba mucha pena principalmente por sus hijas. Mientras tanto, Irina Baeva le dio todo su apoyo y amor incondicional al actor. Pero a ver, esta pareja negó en más de una ocasión, y muy recientemente, sus intenciones de casarse. Incluso Irina dijo que este año 2020 lo que le dejó es que no se deberían de hacer planes para nada y que su objetivo como pareja era solo seguir creciendo. A través de imágenes, Gabriel Soto e Irina Baeva nos presumieron la emoción que les dio hacerse esta promesa de amor. Gabriel Soto preparó un rinconcito con una mesa espectacular, decorado con velas y un camino, creado por conchitos de mar. Ellos tendrían la escena que sería la más especial de su historia de amor. Al fondo se podía ver un gran letrero con la palabra love, que quiere decir amor. En una de las fotografías también se puede apreciar a Irina Baeva, enseñando la joya que desde diciembre pasado habíamos visto. Así es, si tú creías que ya habías visto ese anillo en el dedo anular de Irina, estás en lo correcto. Durante las festividades de diciembre y año nuevo, esta pareja se había tomado una fotografía. Todos nos empezamos a preguntar, ¿y ese anillo qué? ¿Qué onda? Hasta ahora que dieron a conocer que efectivamente ellos sí se comprometieron. Por su parte, en entrevistas anteriores, Gabriel Soto también había negado que estaba entre sus planes casarse con Irina Baeva, asegurando que ellos simplemente estaban comprometidos de corazón. Que era lo más importante, que tal cual no habría un anillo, y que si en algún momento llegaría, se lo daría porque sería el momento adecuado. Es por eso que hoy más que nunca me interesa saber tus opiniones. Esto fue el muro de la fama. Dime aquí abajito qué piensas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además de que yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.